El regreso de la cumbia pinueca, vamos a ganar pareja, jóvenes Vámonos, esta es una cumbia Todo por la vainana es de noche Y a Puy Wings, me escucha Cumbia De la cumbia, de la cumbia, de la cumbia El regreso de la cumbia pinueca, vamos a ganar pareja Venga el sabor, venga para mi aicano, un niño canero, siempre bandera de corazón Manda esta noche saludos a esta noche, venga el saludo para Roger Y soy cariñosa, soy cariñosita, todos los villanos del sabor Desde el Chicoco, venga esta noche Venga el saludo para Chico Cris Esta noche para el saludo fue la bandilleta del amigo Mario Venga esta noche en el pasar mayor Venga esta noche, venga ese sabor hoy ¡Ajá! 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 ¡Próximamente transmitiendo jazz Solideros en vivo! ¡Ajá! ¡Sólido Daris Bois! ¡Próximamente! ¡Ajá! ¡Venga el saludo el solito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Misuelo! ¡Ajá! 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 ¡Oye, que cumbia! Lo que se vuelve es hermosa aquí en la ciudad de Nueva York. Nos vemos próximamente, aniversario número uno de los solideros, solideras, legendarios, legendarias. En este caso, su primer aniversario de los solideros, solideras, legendarios, legendarias. Sonido Talmy Correa. Sonido Malidoso. Sequi Foi. Es que es el sabor, sabor. Kim Ponder. Sonido. Jack Ray. Esta noche, aniversario número uno, solideras, legendarias. Ya llegaron todos los indomobles del sabor El pastor mayor, el romero jefe de los éxitos Hoy siempre con sonido de la tela Hoy es un famosísimo móvil La cumbia privada, Grupo Jucuy Siempre apoyando Sonidos que tienen con incidencia en trazas Junior Matamor Para Igrin Javia Saludos esta noche para La maléfica chaparrita Igrin Javia Todos los magnéticos activos Para esta noche dice Cuando vemos un cigano El primo te cae a llorar Recuerda que las ruas son morenas Siempre matan a Reynald Lo dice esa famosa Peque Hoy desde el próximo mayor Con su marino Candela Vámonos Qué rico Candela Deliciosa Qué deliciosa Qué deliciosa Más que elcio A ver No Échale Charlie Para todo el estar técnico Descubrido la rumba Esa noche Esa noche Qué rica Qué rica Qué rica Qué rica Cumbia Listo Listo Ahí quedó Tampas y caballeros Oye Tampas y caballeros Tampas y caballeros Oye